Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre las herramientas básicas y los juegos básicos para tornear. Les voy a presentar un juego de seis herramientas, que fue lo primero que tuve, bueno, lo segundo. Esta es la de Robert Sorby, esta es la gubia de desbastar. Luego tenemos la gubia de detalle o de perfilar. Una cierta confusión con las gubias. En el fondo son herramientas para cortar, ¿no? Y lo que vemos es que tienen diferentes perfiles y diferentes anchos. Comparando es como si hablásemos de bolígrafos, rotuladores o marcadores, plumas estilográficas. Entonces hay personas que hacen vídeos explicando las herramientas y dicen que todo sirve para todo. Y es cierto, pero esa no es una información demasiado detallada para las personas que empiezan, ¿no? Un bolígrafo va mejor para una cosa, un lápiz va mejor cuando empiezas a aprender a escribir porque se puede borrar. Un marcador va mejor para superficies grandes. Y si bien es cierto que todo se puede hacer, sí que también es cierto que hay herramientas más adecuadas que otras. Eso no quita que no se puede hacer o que sea incorrecto, simplemente que es más adecuado o es más rápido. Yo, por ejemplo, puedo decirles que para hacer una T grande se puede hacer con un bolígrafo o con un lápiz. Solo hay que rellenar. Pero también es verdad que con un marcador lo haré mejor y más rápido. Y esa es la diferencia. No podemos encontrar gente muy habilidosa que ha conseguido ser tan rápido. Vale, pero como les digo, no es información que yo creo que se tenga que dar a las personas que empiezan. Porque lo que se hace es confundir a las personas. Muchos instructores o muchas personas que hacen vídeos tienen el defecto de querer, digamos, al final presumir un poco de sus habilidades y utilizar herramientas para lo que no están pensadas. Eso demuestra su habilidad, pero eso al alumno yo creo que lo deja confundido. Es como si fueras a una autoscuela a aprender a manejar y el profesor te dice que el freno de mano sirve para derrapar en las curvas. Sí, es cierto, sirve para derrapar en las curvas, pero eso ni sale en el examen ni creo que se tengan que enseñar a las 20 primeras lecciones. Ahora vamos a mostrar la gubia de perfilar. Es una gubia normalmente la más pequeña que tenemos. Tiene un perfil bastante plano de curva. No es una curva cerrada, sino es como la luna, el perfil de la luna. No suele ser más cerrada. Estas son de acero rápido, por lo tanto que aquí esté cambiado el color no significa nada. El acero rápido no se destempla como el acero al carbono. Entonces significa que se ha calentado, han calentado a hacer, esto típicamente es con los agujeros. Cuando entro para vaciar alguna cosa, pues se calienta bastante o algún alumno, pero no influye en la herramienta. Bien, es como decía la más pequeña, se puede afilar de diferentes maneras. Yo la tengo bastante tradicional y sirve para perfilar en los trabajos al eje principalmente, para empezar a definir las formas. En realidad el 99% del trabajo se hace con la gubia de perfilar y con el formón. Cualquier cosa que vean hecha al eje, pues está hecha con esas dos. Vamos a poner en marcha el vídeo lateral para que explique lo mismo. Que hay que agarrarlo para que toque el bisel. No se trabaja horizontalmente. Al principio cuando uno empieza, pues todo se pone horizontal y todo corta. Pero eso es como si estuviésemos todo el rato fregando o raspando. Es como si en lugar de cortar con un serrucho, agarrásemos una lima y cortásemos aquí por fregamiento, por roce. Así no es un método muy efectivo. Sí, claro que al final se corta y luego se lija y queda perfecto. Pero es mejor cortar. Entonces, es mejor no ponerlo recto porque lo que vamos a hacer es perder filo, sino aprender el gesto correcto. A, B y C. Es muy fácil. No es difícil. Cuando la piedra está redondeada, enseguida notamos cuando corta. Entonces, A, B y C. Luego ya hablaremos de los ángulos. Pero lo importante es que el bisel, todo el bisel toque. Porque es lo que nos da más estabilidad y un corte más preciso. A partir de que el bisel toca, el corte es muy tranquilo. Si nos pusiésemos aquí a intentar hacer una curva así, pues de repente si apoyamos más, nos queda una parte cóncava. Porque nos está copiando la forma de la punta. Entonces ya tenemos que ser nosotros los que intentemos arreglarlo. Es como no tener una regla, ¿no? Y esto es como trabajar con regla. Ahora, el bisel de atrás nos hace de regla, nos hace de guía para hacer las curvas suaves. Ahora, si ven el primer reloj, cuando se empieza está a las 8. Pero luego, a medida que voy girando, voy subiendo hasta que sí que estoy horizontal. Porque es la manera de que el bisel toque esa curva. Si no, si siguiese tan bajo, estaría tocando solo con un punto. Entonces la manera de hacer las curvas es... Luego subir el mango hasta las 9. Para que el bisel esté así lateralmente. Cuando se entra, si hiciésemos ahora aquí un cóncavo, es lo contrario justamente. Empezamos más altos y acabamos así de altos. Y empezamos como más... A ver si cambio las manos. Mira, ahora me enganché por soltar las manos en un momento. Cuando entramos, entramos más altos y apoyamos el bisel. Ok, entonces tenemos que tener el mango en las 9. Porque estamos trabajando con la boca hacia las 9 también. Si se ven, la boca del tercer reloj está hacia las 9. Entonces, si siguiésemos, dejaríamos de tener contacto. Sería una línea recta y no tocaría con la curva. Entonces, ¿cómo es la manera de trabajar? Pues vamos tirando la boca y vamos bajando el mango hasta las 8. Y si lo ven, pues ahora acabé más alto. Tengo la boca ahí arriba, no la tengo en las 9 ni está horizontal. Pero estoy aquí arriba cortando. ¿Ven que corta? Con la boca casi arriba y el mango volví hasta las 8. Si ahora tengo que volver a hacer la curva, vuelvo a subir el mango. Y empiezo a girar la boca. Empiezo a bajar el mango. Y me vengo hasta la posición final. Esos en los primeros vídeos ya los expliqué, que era a las 6. Luego a las 8, de 8 y 7. Depende del tamaño de la pieza. Y la boca mirando hacia las 12. Este es el final, este es el principio. Voy a parar para hacer los gestos con la cámara aquí al lado. Miren, este fue el enganchón por... Estaba así con las dos manos y solté una y se me fue. Bien. Es resumido. Empezamos así y acabamos subiendo el mango y poniendo la boca hacia las 3. No lo hacemos recto. Y en este lado, al revés. Empezamos más altos con el mango en las 9. Tangencialmente a lo que queramos entrar. No mismo querer entrar a 90 grados que querer entrar a 60. ¿De acuerdo? Tangencialmente, perpendicularmente. Y entonces, una vez que entramos, el bisel, digamos que una línea imaginaria de estas rayitas del bisel, siempre tiene que estar en contacto. Con la que estemos cortando, pues tiene su rayita. Entonces, acaba así. Y es todo secreto para cortar bien y no raspar. Como ven, pues la superficie queda bien porque no hemos hecho ningún raspado. Bien. La curva de... Ahí, la gubia de eje o de perfilar no tiene mucho más detalle. Se puede hablar cuando se hacen finias o cosas más pequeñas, ¿no? Algunos trucos. O sí que se utiliza un raspado muy suave para hacer el final de los finias. Pero, como les digo, eso también es segundo. Primero es solo aprender a subir y bajar el mango para acabar cortando. Que sus curvas o acaben o empiecen con la boca a las 3 o a las 12. No todo el rato con lo mismo. Con la misma orientación. Bien. Próxima herramienta.